Creíamos que no había posibilidad para muchas familias de acceder al lote y por eso dijimos bueno, vamos a hacer una cosa, para que haya un precio razonable de los lotes, la provincia va a comprar el coste, los urbaniza y se los va a vender a precio de coste a los que acceden.